Amigos, prendí solo el teléfono por mostrarle esto Otro más Otro bagre blanco Amigos, la verdad que ni siquiera me cinchó nada Yo venía recogiendo y digo, bueno, ta Le digo a Draco Vámonos Draco, voy a tirar una más para aquel lado Más para allá Y tiro a ver si salga algo Y cuando venía recogiendo Se me quedó un poquito pesado Y era él, era este mozo que ven acá ¿Qué haces ahí Draco? Está Draco así, agachado Con las cuatro patas, con las panzas al piso Así, el pecho al piso Así con las patas para adelante Está, está, claro Tengo el bagre, el primero que saqué Ese ya está de boca abierta muerto Pero este otro Este otro se mueve para todos lados Y Draco lo está controlando Está jugando con él ¿Qué es eso Draco? ¿Eh? Bueno amigos Recién me bañé Estoy acá con Draco No Draco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pudimos pescar dos Pescamos dos Dos bagres Y bueno Esos bagres Lo voy a estar haciendo hoy de madrugada Ahora lo que vamos a hacer es Voy a llevar unas cosas Que tengo acá para el campamento Y bueno voy a traer algunas cosas más por acá Una bolsa para llevar hielo y eso Y vamos a seguir pescando Vamos a intentar pescar acá abajo Bien acá abajo donde estamos Y hasta el acampamento ya ¿Estamos? ¿Qué hora? 11 menos 10 de la noche Draco está loco con la sombra del vidrio Nos vemos amigos Chau Chau que los 5